Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alabes, tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Hoy celebramos la solemnidad de la Asunción de María. Es un dogma de fe que María Santísima fue llevada al cielo en cuerpo y alma. La Asunción es un mensaje de esperanza que nos hace pensar en la dicha de alcanzar el cielo, la gloria de Dios, y en la alegría de tener una madre que ha alcanzado la meta a la que nosotros caminamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. Después de recibir el anuncio del ángel, María se puso en camino y se fue sin demora a un pueblo de las montañas de Judea. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Isabel, y apenas oyó Isabel el saludo de María, se estremeció la criatura que llevaba Isabel en el vientre, y ella se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Mira, apenas llegaron a mis oídos tus palabras de saludo, la criatura que llevo en el vientre se estremeció de alegría. Dichosa eres tú, que creíste que se cumpliría lo que el Señor te anunció. María exclamó. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hizo proezas con su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Auxilió a Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, acordándose de su misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, el saludo y la bendición en esta celebración de la Santísima Virgen María en la fiesta de la Asunción a los Cielos. Este es un dogma de la vida de un creyente. Es simplemente el cumplimiento de la promesa que Dios nos ha hecho. La Santísima Virgen María, la certeza de que no conoció pecado porque Dios la preservó del pecado y en consecuencia si la preservó del pecado para que como cuna limpia e intransparente naciese el Salvador sin pecado, entonces quien no tiene pecado no conoce la muerte porque el fruto del pecado es la muerte. Si María fue concebida sin pecado, entonces María también podría ser llevada al cielo en razón de la gracia de no tener pecado, no por ella, sino por la acción de Dios en ella. Dios intervino en ella, haciéndola pulcra, haciéndola inmaculada, sin mancha, sin pecado, para que de esa cuna transparente, lúcida, luminosa, naciera el Hijo de Dios, el Salvador del género humano. Entonces, la Iglesia acepta desde muy temprano en razón de la fe que Jesucristo, que a una vez glorificado, ha tenido a bien también llevarse a la Santísima Virgen María a la gloria de los cielos, mostrándonos de paso además a dónde está destinada la Iglesia, cuál es nuestra meta, si María por ser dócil y creyente es llevada a los cielos, así también el creyente cuanto sea más dócil, transparente y luche más contra el pecado y acepte más la gracia de la salvación, podrá seguir entonces el camino mostrado por María para toda la Iglesia. Por eso esta fiesta es tan importante, es mirarnos a nosotros mismos en el recorrido que nos espera, es mirar con apasionamiento la gloria que viene sobre nosotros. pidámosle a la Santísima Virgen María la poderosa intercesión en favor de toda la Iglesia, roguémosle a ella, a la Madre de los cielos, a la Madre de Jesús y a la Madre de la Iglesia, su intercesión por nosotros. Amén. Madre Santísima, que has sido llevada al cielo, intercede por todas las familias de nuestra diócesis de Garacoa. Amén. Un feliz sábado bajo la protección de nuestra Madre Santísima hoy en la fiesta de la Asunción. Amén. 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 Gracias por ver el video.